Tengo ganas de huir, vivir mi vida Andar sin prisa, sentir la brisa Tengo ganas de oír, oír buen hip hop Que armoniza e hipnotiza Tengo ganas de mi alma con una frase se funda Y que sea la salida una respuesta rotunda Los rapeos somos dueños Y un estilo clásico suena mejor Vallejo Vuelve a lo básico que las ritmas abren Con su contenido, son las poesías de todo lo vivido Que la esencia no se pierda, son firmas de barrio El cargo de las aceras no son solo comentarios El laguero se fragmenta con un olor oscuro Cada letra que se rima, va a pegar más duro La seriedad se nota, pues en cada tema La escuridad que voto, mi pecho quema De esto se trata, no es un juego para mi La música es un desahogo, forma de vivir La que reproduce, la que no colabora Pa' votar los bombazos es la hora Tengo ganas de oír, vivir mi vida Andar sin prisa, sentir la brisa Tengo ganas de oír, oír buen hip hop Que armonizan e hipnotizan Puedes pensar lo que tú quieras, no me envenenas Voy como un freestyle y acapella que se inyecta Vacuna de rap, esta es la dosis de la nevera Distrito capital, escucha el rap de la caldera Mis ojos no se han condenado con ilusiones sencillo Inspiraciones desde chinche y ahora establecido Si no puedes ver lo que sigue, ahí está tu oído Si no puedes ver lo que sigue, ahí está Quise salir un día, con toda energía Coge el rap y mi mochila y pa'l frente A veces no dormía Dos jornadas de inventar sonidos me volvían demente La pasión se sentía, era mi comida Mi sol, mi luna que no miente A veces no dormía Tengo ganas de rapiar, las calles representar Bolívar es el guero de la España Bien calentos aprendimos a volar Y vamos tras el sueño de la mano del creador Lograremos nuestros sueños Arriba las manos de los que sienten que va Él lo hace de corazón y sabe que es verdadero Seguimos con viñeros, rapeando bien guerreros Quiero Inter Music, retumba en la bocina En la City Bogotá, hardcore de esquina La correcta acciona, el karma lo asesina 2019, haciendo lo que nos dama Rap, rap, de noche y de mañana O en la fría madrugada, o en la fría madrugada Salí a rodar por el mundo, me enamorás de vagabundo Si me caigo o me hundo, me paro en un segundo El espero habla por mí, yo te quiero solo a ti Poesía melodiosa, me acompañas con tus prosas En estas calles hermosas, perfumadas, olorrosas Tengo ganas de oír, vivir mi vida Andar sin prisa, sentir la brisa Tengo ganas de oír, oír buen hip hop Que armoniza e hipnotiza Yo tengo ganas que el alcohol no se acabe De pensar que mi vuelta no es tan grave Que mi mundo no lo sabe Y volar como huele al ave Pero, yo sé que es pasajero Que sentir, lo duro es de guerreros Y los hay por ti La tinta de mefero, se vive diferente Es por lo que pasa y el dolor Aquí casi no se siente Es la razón del que Nos juzgas ni siquiera a los ojos ni la ve Que es la guerra interna que me ata a hacer música con fe Ya lo ves, así es Es con calma y paciencia que se llega a lo grande aquí mi pez A lo grande aquí mi pez Que es la guerra interna que me la fue Que es la guerra interna que se llega a lo grande aquí mi pez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.